Carbonero Después de rodear la leña, a la hora de la siesta A su rancho regresaba, cantando una chacarera A no despertar al duende, al duende de las janillas Cantaba muy despacito, carbonero al negro silba Al carbonero del monte, aquí le quiero cantar Buen cantor y guitarrero, pa'l tiempo del carnaval Yo lo vi por Atopozó, destino de humo y fuego Anda quemando su vida, y no se queja por eso Siempre tendiendo la mano, su rancho es de pan y abrigo Así es el negro silba, buen compañero y amigo Por caminos polvorientos, a Chalombro yo lo he visto El monte como una iglesia, negro silba como Cristo Al carbonero del monte, aquí le quiero cantar Buen cantor y guitarrero, pa'l tiempo del carnaval Que linda es la chacarera, bailada en patio de tierra Debajo de una enramada, con techo de caña hueca Que linda es la chacarera, bailada en patio de tierra Tarismas improvisadas, en chata de cuatro ruedas Y músicos que deleitan a toda la concurrencia Tarismas improvisadas, en chata de cuatro ruedas Adornos de papelitos, luciendo varios colores Lameando a los cuatro vientos, parecen ramo de flores Adornos de papelitos, luciendo varios colores Chacarera, chacarera, me ha sorprendido el lucero Sin sentir pasar la noche, bailando con la que quiero Chacarera, chacarera, me ha sorprendido el lucero Que venga la segunda A costado de la pista está la parte más bella Un pozo tapado con lona, refresca algunas botellas An costado de la pista está la parte más bella Formando un collar lozul que dormitan bajo el sereno Y esperan pacientemente a que regresen sus dueños Formando un collar lozul que dormitan bajo el sereno En el fragor de la fiesta alguien desbanda mujeres Sacando de sus bolsillos alguna gruesa de cuetes En el fragor de la fiesta alguien desbanda mujeres Y se acaba Chacarera, chacarera, me ha sorprendido el lucero Sin sentir pasar la noche, bailando con la que quiero Chacarera, chacarera, me ha sorprendido el lucero Chacarera, chacarera, me ha sorprendido el lucero Chacarera, chacarera, me ha sorprendido el lucero Y Caño es un pueblo antiguo El más viejo de Santiago Las razas que lo fundaron Lo hicieron de cielo y barro Y Caño El cielo aplasta los ojos Está tan bajo, tan bajo Así es como si estuviera Al alcance de la mano Y Caño Cuando Nací no era un niño Creo a veces que Que un árbol Por mis Raíces tan profundas La tierra En mí es un llanto Y Caño Y Caño Y Caño Y Caño Mi madre era la noche, la luz de la madrugada Mi madre era la tierra, con su piel americana y cañón Mi padre amaba los trinos, el canto y la libertad Las alas fueron su cumbre y su sepulcro un cantar Y cañón, así tal vez sea mi pueblo Arbol, flores, patria, llanto con la historia más profunda De sabiduría y canto Y cañón, y cañón Y cañón, y cañón Y cañón, y cañón Y cañón, y cañón Para que baile las serranas De Mina Clavero, de Villa Cura Brochero De Villa Dolores, de Nono Adentro Te conocí serranita cuando bajé la quebrada Entre cantos de sorzales fumabas la mañana Barriendo el patio de parra, picando leña y fogata Con tu vaivén y ternura mi corazón retosaba Te has hecho mi serranita dulce frutito de tala Con tus ojitos morenos en bruca guata el alma Dulce chinita serrana forzita tierna delirio Que tu corazón me quiere a llevarte conmigo Venga la segunda, mi serranita Adentro Porque tengo el pensamiento que anda detrás de tu rostro Porque tengo el corazón que anda enfermito de antojo Volveré hasta tu ranquito galope de mi esperanza Para llevarte mis sueños al jardín de tu alma Y en tus manitos curtida y en tu boquita callada Quisiera dejar mis besos cuando regrese mañana Dulce chinita serrana forzita tierna delirio Que tu corazón me quiere a llevarte conmigo La noche me está envolviendo Con su lunita color de plata De lejos De lejos Petra el río Un rumor suave De agüita clara Que noche Viera Que noche La cordillera Toda nevada La luna La luna Se hace pedazos Sobre las cumbres de las montañas Ay, guitarra trasnochada Canta conmigo Mis añoranzas Contale Cuánto la quiero A la que espero Mi enamorada Contale Cuánto la quiero A la que espero Mi enamorada Semilla de acecho árbol, flores y nidos fueron tus ramas El tiempo quiso traerte hasta mis manos hecha guitarra Amiga, mi leal amiga, que con mi alma lloras o cantas La noche se está volviendo puros recuerdos, pura nostalgia Ay, tarra trasnochada, canta conmigo mis añoranzas Contale cuánto la quiero, a la que espero mi enamorada Contale cuánto la quiero, a la que espero mi enamorada Para vos, Gustavo Romero Sabemos que nos estás escuchando para acá bailar en el cielo Yo tuve un amorcito, jamás lo pude olvidar Pero ese amor era agua derramada en carnaval Nunca lo podré olvidar, porque lo hallé en el carnaval Entre mudanza mi amor, su corazón me dio Pero ese amor era agua, agüita de carnaval Y desde entonces quedé, como hechizado y sin poder Aquellos ojos borrar, y canto el recordar Yo tuve un amorcito, jamás lo podré olvidar Yo tuve un amorcito, jamás lo podré olvidar Pero fueron cenizas, cenizas del carnaval Nunca podré comprender la magia de aquel carnaval A la sombra de un bistol, los labios me mordió Pero fueron cenizas, cenizas del carnaval Un balde de agua y después, pintura y barro al mudanciar Esa locura vela, propia del carnaval Yo tuve un amorcito, jamás lo podré olvidar Cuando salí de barrancas, traía en el pecho una flor Era la flor del olvido, flor que nunca marchitó Hoy sufro porque te alejas, grande es mi dolor He decidido olvidarte, no puedo mi amor Triste, muy triste me quedo, llorando tu adiós Salabina, monte adentro, me fui buscando el amor La copla volvió solita, pero el amor no volvió Cuál mi citad es mi vida, por dónde andará En vano te busco tanto, no te he ido a encontrar Triste, muy triste me quedo, llorando tu adiós Con violín, guitarra y cajas, corazón para cantar La vida a la santiagueña, que nadie debe olvidar Nunca, jamás Los días pasan y cajas, que pena hay de mí Solo vivo padeciendo desde tu partir Triste, muy triste me quedo, llorando tu adiós Triste, muy triste me quedo, llorando tu adiós Llorando tu adiós, llorando tu adiós No me digas que no, que matas la ilusión La ilusión de gozar de vivir el amor Si me dices que sí, un mundo tengo yo Adónde el corazón, mi amor, será nuestro nido Cacones del olvido, no quiero cosechar Solo quiero olivar, mi amor, la miel de tu boca Esa coserita de la moza, mi tierra Mañana cuando el sol despierte a nuestro amor Será testigo, Dios, mi amor, jardín de mis sueños Deja la segunda, muchachos Gracias, clave santiagueña Adentro No me digas que no, que matas la ilusión La ilusión de gozar de vivir el amor Mi copla te daré como una bendición Si mañana no estoy, mi amor, búscame en tus sueños Otra vez las bolleritas Esa Arriba, 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 arriba Cruzaré el cielo azul como un rayo de luz La muerte no me asusta ya si tengo tu vida Danciales, muchachos Danciales Y se acaba, muchachos Mañana cuando el sol despierte a nuestro amor Será testigo, Dios, mi amor, jardín de mis sueños Vamos a cantar una chacarera sachera A las viejitas, atreví ¡Adentro! Pelé con una vieja por la muchacha Pelé con una vieja por la muchacha ¡Qué vieja pilla! Me hizo andar con la escoba por las costillas La segunda para las suegras La de ustedes Una vieja en un burro corriendo un sapo Una vieja en un burro corriendo un sapo Perdió la tabaquera llena y tabaco 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 Peja loca, perdió la tabaquera con las alforjas. Peja loca, perdió la tabaquera. 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 Me entrecierro los ojos buscando tu mirada que nunca más tuve. Padre mío que estás en mi alma, tu mirada que nunca más tuve. Padre mío que estás en mi alma, cuantas cosas quedaron pendientes de tu mano, buscar la esperanza que perdí cuando en junio te fuiste. Padre mío que aún me haces falta. Padre mío que perdí cuando en junio te fuiste. Que no te duela mi ausencia, que no te duela mi ausencia ni que te olvides de mí, rama roja del quebracho, mi querido quimilín. Madrigal de las guitarras, grito arisco del vagual, donde duermen las iguanas, arriba del arenal. A las sombras de tus barbas, yo lloré mi gran dolor, lastimé mis años changos, pero no te culpo a vos. Padre mío que no te duela mi ausencia, que no te duela mi ausencia ni que te olvides de mí, rama roja del quebracho, mi querido quimilín. Pueblo manso del tanino que por la vida te vas, con tu camisa de pobre a morir en soledad. Rastro amargo del quirquincho, viejo de tanto esperar, los cuatreros del obraje, cuánto te hicieron penar. Los vientos quichos aterrezan, un padre nuestro al pasar, la muerte baila en silencio sobre del garabatal. Que no te duela mi ausencia ni que te olvides de mí, rama roja del quebracho, mi querido quimilín. Si no llegaras ahora, esta noche antes del alba, si te detienen promesas, o el hechizo de otros labios. Si te conmueven la sangre, sus palabras o la arena, las arenas movedizas, peligrosas de su cuerpo. Si no vienes esta noche, será de lluvia y de frío, morderé en remordimientos, de haberte amado y perdido. Mis manzanas sin el fuego, del verano que vivimos, y en los leños apagados, las cenizas del olvido. Si no llegaras ahora, esta noche antes del alba, ata un pañuelo de luto, a tu corazón y al mío. Si te detiene su boca, luna roja de deseos, y te alucinan sus ojos. Como al mar, a sus abismos, habrás perdido este muelle, donde regresaba siempre, y yo como una gaviota, he de morir. Si no vienes esta noche, será de lluvia y de frío, morderé en remordimientos, de haberte amado y perdido. Mi manzanas sin el fuego, del verano que vivimos, y en los leños apagados, las cenizas del olvido. Si no llegaras ahora, esta noche antes del alba, ata un pañuelo de luto, a tu corazón y al mío. Si no llegaras ahora, esta noche antes del alba, ata un pañuelo de luto, a tu corazón y alba. Santiago, te vuelvo a ver, hoy que encontré mi raíz, mi origen y mi lugar, de pronto me hacen feliz. Errante al amanecer, te vuelvo a necesitar, al ver que mi corazón, despierta en un salitral. Serena tan nocturnal, que perfumo mi niñez, y dala con caja y luz, de luna y amanecer. No hay que ni mi lugar, es quichua de sol a sol, tengo la raíz musical, prendida en mi corazón. Con mi guitarra y mi voz, te vuelvo a desentrañar, y ayuda a la soledad, un largo peregrinar. De nuevo vuelvo a sentir, mi sangre color misdol, y al duende del guitarrear, pinquearme en el corazón. Quisiera arrugar mi piel, con sol de salitra y sal, camino un tiempo mejor, ser cardón y quebrachal. Mi origen y mi lugar, es quichua de sol a sol, tengo la raíz musical, prendida en mi corazón. Es triste volver al pago y no encontrar esa sonrisa, esa caricia, esa mirada de nuestra madre. Para nuestros paisanos, que nunca se olviden de volver a la querencia. Que triste queda la tierra, cuando sus hijos se alejan, lo mismo que madrecita, cuando solita la dejan. Que triste queda la tierra, cuando sus hijos se alejan. Detrás de nuevos destinos, yo me marché de su lado, sin pensar que allí dejaba mi tesoro más sagrado. Detrás de nuevos destinos, yo me marché de su lado. Nunca me llegó una queja, un pedido ni un reproche, jamás pude imaginar que se iba rumbo a la noche. Nunca me llegó una queja, un pedido ni un reproche. Nunca me llegó una queja, un pedido ni un pedido ni un pedido ni un pedido ni un pedido. Aquello que al marcha pierda, quizás no lo encuentres más. Volví de nuevo a mi rancho, pero mi mamá no está. Ay, mi mamá querida, vos que siempre estás conmigo. Te canto esta chacarera. Todo fue triste al regreso como sembrado de espinas La tranquera de mi rancho cerco de Sina Sina Todo fue triste al regreso como sembrado de espinas La casa estaba en silencio con ansiedad la busqué La llamé desde mi sangre pero ya no la encontré La casa estaba en silencio con ansiedad la busqué Mira el algarro bañoso donde de chango jugaba El patio mundo testigo de lo que mi alma vibraba Mira el algarro bañoso donde de chango jugaba Paisano antes de irte mira un poco para atrás Aquello que al marchar pierda quizás no lo encuentres más Volví de nuevo a mi rancho pero mi mamá no está Sería lindo ya que estamos en este tinkunacu de amigos En este encuentro Eso que lindo ¿no? Rodolfo, Maldonado y Paco Garrido ¿Cómo andan Paco? Bien Chalo, bien Rodolfo Con ganas ya bien de musiquear Viendo aquí el mandorín de Rodolfo La guitarra y la voz de Chalo Y la armónica del maestro Paco Garrido Sería lindo una llapita ¿cierto? Pero y más manas ¿por qué no? Y porque si no más va a ser ¿Qué vamos a tocar Paco? ¿Qué les parece un gatito muchachos? Y meterle nomás que sea casi perfecto A ver cómo se porta con ese zapateo muchachos Levantando todo de madera muchachos Ahí va Ahí nomás Y viene la segunda Adentro ¿Cómo baila Jorge Rodríguez? 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 ¡Pero baila Jorge Rodríguez! 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 Gracias por ver el video.